Dámelo Yo juraría que sí Ahí tienes, men Gracias De nada ¿Cero? ¿Pasa el built-in? ¿Cero? Cero ¿No hay nadie por ahí abajo o qué? No, ahorita estamos aquí, de hecho se me acabó la música, déjame poner He vuelto ¿Qué pasó? Eh, no, no te tenía Vaya, bros Toma el mío Me acerco, por si acaso Ahí ya está Para ti ¿Y tú, Anthony? Dime ¿Tú en qué trabajas? Yo en el Yellow, desgraciadamente Ah, en el Yellow Míralo Desgraciadamente ¿Ves? Todo el mundo aquí presente Todo el mundo aquí presente necesita el Batu Prácticamente Porque yo no quiero trabajar en Yellow Y el Noodles, vaya Que lo tiene a 5 metros, más o menos Pero en el Badu ¿Quién sabe cuánto costaba la comida? ¿En dónde? En el Badu En el Badu En el Badu laque, a ver Uff, no me acuerdo ya Pero a ver, más barato que vamos En el Badu laque que hay actualmente Sí, en el Badu laque 24 horas Es más caro que el Badu laque de estos normales Sí, yo me informaré, a ver qué me dicen Es que en el Badu actual por 4 chorradas ya Vamos Sí, no, no, sí Yo cuando tengo sed Escúchame, yo cuando tengo sed Literalmente prefiero pedir y bendigar, eh O sea Pero, tal cual O sea, yo solo Una de las veces Que tenía que reponer inventario Tengo que coger las cosas mínimas Me gasté cerca de los 22k Solamente en bebidas Escúchame, si yo cuando tengo sed Voy al noodles y pido un combo Prefiero, prefiero literalmente Hidratarme a base de Fantas O cualquier cosa del noodles Antes que pagar 100 pavos A ver, con el tema de las bebidas en noodles Costaban 55, o sea Sí, por eso Todas Es que está súper bien Sí, 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 sí Y ya la comida encima con combo 390 Escúchame La verdad que está muy bueno Vale, vale Aguas, no, yo voy a ver Oye, también voy a ver si puedo hacer combitos, eh De ahí, a lo mejor alguna hamburguesa, pescadito, o algo Uh, no lo había pensado Ojo Me viene bien Haces comida a domicilio Por si acaso lo necesitas en el taller Sabes que estamos a menos de 30 metros, ¿verdad? Sí, pero Kira me pega, si es algo de servicio Si le dices que soy yo, que estoy yo, tal vez no Sí, bueno, no es mi amiguito Es mi amiguito A ver, ¿dónde se hace a domicilio? Que luego en verdad hago lo que me sale de la polla, ¿sabes? Pero... O sea, luego va a España y ha tomado por culo Porque vamos... Que realmente tiene que dar el aire, tanto estar en el taller Joder, sí Joder, sí Es algo más de lo que parece De vez en cuando digo Le he cambiado no sé qué del motor Voy a dar una voltecita pequeña Vamos, cada vez que me sale un aviso por cualquier chorrada Digo... ¡Puedo salir, vamos! Ahí, ayer Estaba aparcado ahí, no sé cuántas horas en el taller, aburrido Ya... Pero... O sea, tengo... A ver... Vamos a hacer cálculos En ocho días tengo que dar los 30.000 del trauma Luego tengo que pagar el piso Luego tengo que pagar otra cosa Todo a gastos Eh... Hasta que no me... Hasta que no me... Hasta que no me asciendan Cobro una miseria Es que eso sí Es que eso sí Es terrible Porque ahora mismo... ¿Cuánto era? Eh... 1600, creo O sea, una miseria, tío ¿Ya estás de prácticas? Creo que sí Sí, 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 sí En prácticas ganas... 1600, 1600 Yeah ¿Sabes? ¿Cuánto abrimos el local? O sea que... Claro, yo... Yo muchas veces, pues... Aprovechando que es un taller Y que... Más o menos siempre se necesita un taller Pues digo... Aprovecho Siempre, sí, siempre Claro, en plan... ¿Vengan o no vengan? Necesito dinero Que si no me muero de hambre Literalmente Pues mira, te voy a hacer la competencia, Leo Voy a abrir el local A ver si gano algo de pasta Vale, vale Vale, vale Venga, suerte Venga, hasta luego Es que si... Hablando de... Yo cuánto tengo Actualmente en el banco Mira, yo... ¿Sabes qué? He visto lo que tengo yo en el banco Prefiero no verlo Yo en el banco, ahora mismo tengo... 300k Será hijo de puta Eh... No recuerdo si es en el totem Pues yo... Yo... Tengo... Yo tengo... 300k Menos... Menos... 290 No me... Ok A ver, yo es que he estado hablando bastante Los bonos del jefe Y tal Por el tema de que me quiero comprar una casa Claro, no, no Pero si... Si contamos yo... Los bonos que necesito A ver... Me acercaría Vale, ya regreso Ok ¿Sabes? Si fuese por los bonos que me deben Pues entonces a lo mejor tendría 200 Pero... Pero no me pagan Es que me... Lo peor de todo el otro día Me quedé traspuesto en... En el taller Y... Y me despierto con... Con Kira diciendo Buah, creo que tenemos... Eh... Que te vamos a subir el sueldo Esa hija de puta que me metió en la cara ¡Te extra 1! Joder, así cualquiera Usted O sea... En fin Vamos a este paso Miro... A ver... Quien necesita gurro Jejijeije alleen jajije Es que si... Nada, nada... No, yo... Eh... Salió mal un trabajito, hace unos días Y tuve que pagar 22000 en volté yo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¡Qué rico! Sí, iba más o menos igual. ¿Ves? Y por eso todos los trabajos hay que hacerlos bien. Íbamos bien, pero pasaron cosas. Sí, no, no. Siempre pasan cosas. No te preocupes si te entiendo. Tengo que beso una nariz... Tengo que beso... Tengo que beso muchas cosas también. Sí. Yo tengo claro que muy posiblemente medio kilo se me vaya en cuanto lo tenga. Y no por una casa. Yo necesito conseguir una tarjeta. Sí, no, no, no. A ver, sí. Tengo una, pero no sé en qué momento voy a dejar de tenerla. A ver, yo... Yo, a ver, yo es que estoy ahorrando para una mansión, literalmente. A ver, yo es que tengo ventajas. Como soy primo de Alekikira, pues me dijeron... Buah, no te preocupes por la casa. Cuando tengamos alguna te puedes quedar. Y yo, sí, sí, claro, vale, ok. Yo que soy el más independiente de todos, ¿sabes? Que yo voy a mi bola por todos lados. Que a mí, el primer día que llegué aquí, me fui con ellos de fiesta. Y terminé yo solo de fiesta. ¿Sabes? Pura párida solito, así de ni modo. Eh, eh, yo solito me hago la fiesta. Pues... Pues más o menos así. Cierto, me acabas de recordar, Leo, pero te he de hablar por WhatsApp. De hecho... De hecho, así es como conocí el noodles. Jajaja. Porque me dejaron solo. Terrible. Terrible. Yo... Bueno, yo es que yo me la pasaba, o sea... Pues ahora sí que... Por estar en el Megavill, de repente salía y yo... Ah, ¿esto? ¿Desde cuándo? Y yo... Sí, es que vendemos fideitos y no sé qué yo. Ah, pues a ver, dame uno. Bueno, a ver, yo... Ni que eran tres. Yo los conocí por ser el desgraciado que no tenía coche y me hicieron el favor de llevarme. Ah, ya tienes el recordatorio que me dijiste que te recordara. Ah... Gracias. Te diré. Un ratito. Sí, sí. No, es que... No, es que... Yo, por ejemplo, antes tenía unos amigos... Ajá. Trabajaban en Badulaque. Entonces, obviamente, iba el Badulaque, les compraba y todo. Pero te digo, un día de repente vi a los noodles y yo... Pero ya tenían los combos, fija, es más de caro. Cuando vi cuánto alimentaban, dije, de aquí estoy. Al haber grabado la que leí en tus chicos, ya no... Claro. Es que... Es que... Tío. No me jodas. Pero a mí me dijeron mucho cuando llegué a la ciudad y tal. Los noodles, los noodles, pero claro. De... Yo nunca lo veía abierto. Eh... Mira, yo... Eh... Los primeros dos días que... Que llegué... Los noodles me salvaron el culo. Y luego, claro. Como... Tuve el problema de no poder estar tarde. Llegó un momento en el que no abría los noodles, eh... Cuando yo estaba despierto y dije... Ya está. Hasta aquí llegué. Y eso que a ti ya te tocó un poquito mejor, eh. Antes... Sí, no. Ya, ya, ya. Súper, súper temprano. Y no abren en todo el resto del día. Eh... Sí, prácticamente. Jefe. Sí, no, 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 sí. El jefe no. Troy y Erin. Ah, bueno... Ah, bueno. Es que... Bueno, sí que... Me dijo el jefe una vez que... Solo... Bueno, se tiró una semana solo. Luego entró Troy y Erin. Y... Troy y Erin, pues... Estuvieron un poquito así a tope con el noodle, pero tampoco tanto. Y ya cuando llegué yo, pues... Fue cuando el noodles... Pegó el bombazo para arriba. ¿Ves? Todo... Todo el mundo necesita trabajadores decentes. Exactamente. Y luego ya llegó V. También. Entonces los dos, pues... Ha hecho que el noodle se haga... Pum, pum. Es más, está en el top 2 de negocios. Vale. Sí, míralo. Míralo, es verdad. Hostia, pues... Pues... La... La habéis conseguido... Ayer no estaba ahí. La habéis conseguido. Enhorabuena. Está agudo, la verdad. ¿Qué pasa? Pues... Pues... Pues yo ya te digo, a ver si... Si tengo cinco estrellas, estoy tan abajo. Estoy el único que tiene cinco estrellas. La verdad es que... La... Bueno, y el plasma. Eh... Con el plasma lo mantiene. Porque el totem tiene cinco estrellas. Eh... No sé. ¿Soborno puede ser? Posible. Posiblemente. Eh, viene gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Justo... Justo revisé Twitter y... Y... Estaban acá de fiesta. Habrá que pasarse para el after. Eh... 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 Hace ratito andábamos más, pero... Sí. ¿Qué les sirve, muchachos? Ah... Vamos con un... Johnny Silverhunter. Eh... Vale, vale. ¿Y un? No hay nada de momento. Vale, vale. Estás un Johnny. Órale. Eh... Ahí en mi trabajo, Leo. No, ahorita todos estamos acá, eh. O sea, puse la musiquita. Y creo que medio mundo... Creo que la mayoría de los que estaban aquí eran... Eh... De otros negocios. Entonces... La gran... Sí, no. No hay nada por no decir todos. Mmm... Órale. O sea, que me perdí toda la fiesta? Yo sí. Uo, y las gracias gratis y todo. Puta madre. Eh... A ver, te sirvo esto mientras me... David, me apretó tu coche... ¿Tú quieres hacer una cosa? Eh... Órale. No dejas esto en carro. Dame un segundito. Te doy la chave. Al pedo, cuidadito, te chocas Te chocas y te choco Vale, vale Para el carro Para el carro La última vez me faltó el capó Y todavía pagué yo la reparación entera Aún mi jefe no nos metió en el convenio Y pues, chinga su madre Ah, te dije Ay Pues, pues me voy a informar Pues sí, 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 sí Me voy a informar sobre el vado Me voy a informar porque sabe O sea Ya es de alguien, ¿no? Ya hay alguien Ya hay un jefe No Antes había alguien No, lo compraron Ajá Y lo dejaron ahí morir Lo abrieron dos días y lo dejaron morir Ah, coño, pues Sí A ver, si eres alguien que literalmente está todo el rato trabajando O cualquier cosa de esas No, tampoco tanto Que tengas vida social, ¿sabes? Sí, no, a ver Si hago el vado Que toda la ciudad te lo va a... Sí, sí, o sea Si me quedo con el badulaque Pondré horarios Pondré horarios y haré lo posible por estar todo el rato dando por culo En plan Jeje, gente Hazme caso Harías feliz a mucha gente Ya, por ejemplo Sabiendo más o menos a la hora que estáis abiertos todos o cerrados pero por la ciudad Seguramente lo que hiciese es que desde las 11 en punto a las 12 en punto estar abierto y dentro todo el rato Diría yo que antes Sí, pero es que antes hay veces que por cosas del relic Pues no me puedo comprometer del todo, ¿sabes? Sí, pero bueno, si tienes trabajadores Sí, no, eso está claro Eso... Si... Si hay peña que quiera currar a tope Yo creo que sí Yo creo que habrá gente que quiera currar Seguro encuentran gente para... Sí, no, sí Hace poco, de hecho Se pasó por el taller uno pidiendo curro todo el rato Y yo en plan Es que estamos llenos, yo lo siento Claro Yo, a ver, yo estuve pensando de decir De verme algún negocio y tal Pero es que sé que si me voy del Nudels Nudels a tomar por culo Y ya, literal O sea, yo te diría, de hecho Que tú te quedes en el Nudels Yo me miré lo de... Lo de... Me saldrá Lo del Badulaque Y... Y aprovechar Hacer un poco de promo al Badu En que buscamos empleado Y entre... Y entre todos los comercios Yo creo que podremos hacer un convenio ahí De puta madre Órale, güey Una cosita, un momentito ¿Sois los que llevan Nudels? Eh, yo nada más Él sí Aquí Él trabaja aquí en Cyberpools Sí Yo soy el del taller Si te puedo hacer una sugerencia El otro día escribí una línea en Twitter Eh... Yo creo que deberían tener repartidores en domicilio Hay repartidos a domicilio Órale, ¿no sabía? Sí, sí Lo sabía Sí, sí, sí A ver, lo que pasa que es que Ten en cuenta de que al menos podríamos tener que ser dos trabajadores en el Nudels Porque si solo está uno No puede dejar la barra sola e ir a repartir Entonces necesitaríamos al menos que uno se vaya a repartir Y otro se quede en barra mientras viene gente a barra ¿Sabes? Me lo tomaré como un sí Perdón, perdón Estaba disocié un poquito, disculpa No, 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 era ti No, 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 perdón Es que acabo de recibir un mensajito de mi hermanito Que justamente lo necesitan en la clínica Dime otro pues Vale, sí Te digo que es que Mira, necesitan mínimo al menos dos personas para hacer el tema de repartidos a domicilio Porque es que Imagínate de que yo estoy solo Hago un reparto a domicilio y le dejo la barra sola Viene alguien y de repente no hay nadie En 600 trabajadores yo le recomendaré a algún civil que no tenga trabajo No, no te preocupes Estamos bien de trabajadores Tenemos a VT Varias personas Bueno, si eso Podrían contratar, ya saben, freelance Y pues que vaya Esa manera a su manera Sí, igualmente Pero vaya Que hay reparto a domicilio Cuando hay reparto a domicilio Avisamos sobre todo en Twitter Órale Así que Yo creo que a partir de ahora Avisaremos por Twitter De que hay reparto a domicilio Obviamente hay costos de envío No pasa nada Es justificable Depende de la ciudad Bueno, depende de la parte de Night City Pues Se cobrará más o menos ¿Tendrá a cabo el combustible que pagar o no? Claro La gasolina Órale Y la mano de obra Por supuesto Y los pinches impuestos del Estado Un impuesto del Estado Hombre, a ver Nuestros avisos son fáciles Ponéis el Oye, que quiero tal En este sitio Nosotros te llamamos antes Te decimos cuál es el total Y si lo quieres o no Obviamente con los gastos de envío incluidos Y demás Y pues Si lo quieres Perfecto Si no lo quieres Pues se cancela Y listo A partir de que Aceptas de que Quieres el pedido Se hace el pedido Y van para allá Suena bien Va un voy Básicamente Está bien Está bien montado Sí, la verdad que Noodle Está muy bien Montado Sí Lo que pasa que Es que a lo mejor Noodle Debeía tener Otra parte de negocio No solo un sitio Molaría tener otro Quieren expandirse pues Molaría expandirse así un poquito Hostia, vale Creo que acabo de ver mi hermano Me hago dar cuenta De que El Badulake Creo que es mi momento Bueno Suerte Vale Suerte Me hago dar cuenta De que el Badulake También tiene Gasolinera Y explota Un poquito Seguido Ah, que guay Joder Digo por experiencia ¿Cómo? ¿Cómo? De que explota De vez en cuando Esa Esa gasolinera Porque Por algún motivo La esquina Que está paralela Al Badulake La gente es un poco Estúpida Y se embarra Todo el tiempo En la esquina De donde está el edificio Y luego terminan A la gasolinera Y bueno Caos Bueno, a ver A mí mientras que me pille dentro Y lejos de la cristalera ¿Eh? 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 ¿Cómo? Y lejos de la cristalera Ah, claro Sí Claro Lejos de la cristalera Bueno Siapas Bueno Si no, no No ha llegado Que se mete nada Bueno No ha llegado Si no, no Si no, no Muy bien Gracias.